¿Qué les pasa a los burros que ya no son útiles? En Grecia, los burros y otros secuinos se utilizan en el turismo y en la vida cotidiana. En la mayoría de las islas y el resto del país, los burros están trabajando, transportando no solo turistas, sino también material de construcción, muebles, basura. Cuando ya no son útiles, su valor cae y sus vidas valen casi nada. Hoy voy a conocer a cuatro de esos burros que pasaron toda su vida trabajando. Espi, la Sociedad de Protección de Equinos, en las afueras de Atenas los ha acogido y desde su rescate han estado disfrutando de una vida sin trabajo. Primero las dos chicas, Lilika y Haido. Vinieron de Hidra, una isla griega a la que no tienen acceso los automóviles, por lo que los equinos trabajadores todavía se utilizan como medios de transporte. Durante años, las dos burritas formaron parte del programa de Animal Action, una organización que ofrece atención médica gratuita a los equinos trabajadores en todo el país y consejos para sus dueños. Cuando Tassia, la anciana dueña de las dos burritas falleció, Animal Action buscó la mejor solución para ellas. Y finalmente llegaron a Espi, donde reciben la atención necesaria y se les permite retirarse con dignidad. A pesar de que vivían como animales de tiro, fueron realmente amadas por su dueña. Y eso es obvio, porque las dos burras son amables, curiosas y dulces. Les gustan los humanos. No se alejaron cuando me acerqué, todo lo contrario. Incluso Haido, que sufre de un caso de laminitis muy grave y doloroso, me dejó pasar tiempo con ella. Sin embargo, este no es el caso de Stratis, que llegó a Espi hace unos meses desde la isla de Naxos. Fue encontrado atado y acostado en una propiedad privada, incapaz de ponerse de pie. Según testigos, había estado en el suelo durante dos días, algo muy peligroso para los secuinos. Lo sacaron de allí con orden judicial y con la ayuda de la policía. Y desde entonces se ha estado recuperando físicamente y mentalmente. Stratis recién empezó a aceptar el toque humano, pero se nota que todavía no se siente muy cómodo con eso. Desafortunadamente, Stratis es una prueba viviente de cómo a esos animales muy sociales, y amorosos, se les enseña a trabajar con miedo, no con respeto y entrenamiento. Y el cuarto burro bajo el cuidado de Espi es Copela. Ella vino de un pueblo en Grecia continental. Fue encontrada con las pesúñas tan sobrecresidas que la mayoría de nosotros nunca habíamos visto algo parecido. Estaba encontrada con el doctor en el ánimo Láxion. Estaba una invitación. Estaba encontrada con el doctor. Estaba encontrada con el doctor. Copela. Estaba encontrada con otros pesúñas. ¡Para que no puedan moverse! Y esto causa lesiones irreversibles y daño a los nervios. Copela fue acogida por Espi y tanto sus pesúñas como su ánimo necesitaban mucho cuidado para llegar donde están ahora. Una vez que se sintió libre y segura, su felicidad fue obvia, pero todavía está vacilante con los humanos. Aunque su curiosidad a veces sale a la superficie, no está lista para demasiada interacción humana. Tener esos cuatro burros juntos en el mismo lugar y mirar a su pasado te da una buena imagen de la triste historia de este animal increíble. Una característica que tienen los burros y que los hace trabajar hasta su último aliento es que no muestran signos de dolor, incluso si están sufriendo. Debido a que se usan cada vez menos en el mundo moderno, casos como esos serán menos, pero también lo serán los números de burros en total. De medio millón burros en la Grecia de la Pociera a 95 mil en 1995, en 2008 su número fue inferior a 16 mil. Parece que dado que no trabajan, ya no tienen lugar en nuestra sociedad y depende de nosotros reintroducir este animal increíble en el mundo moderno y darle un nuevo propósito. Porque los burros mejoran todo, solo estar cerca de ellos es relajante y eso debería ser suficiente. ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Valia. Si les gustan los videos, suscríbanse y si pueden, apoyen el canal en Patreon. Gracias. Para la versión inglesa del canal, por favor, vean la caja de descripción abajo.